Gracias, ahora le doy la palabra para distinguir a los representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Celebramos junto con la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer los 25 años de la creación de esta relatoría y la felicitamos por su nuevo informe. Nos preocupa mucho el incremento sostenido y alarmante de violencia contra las mujeres en el mundo y en particular en países como México. Este año hemos alcanzado una cifra promedio de 10 mujeres asesinadas cada día. Pese a que se iniciaron las alertas de género contra las mujeres en el país, un mecanismo de acción gubernamental de emergencias que tiene que como fin enfrentar y erraditar la violencia feminicida en el territorio determinado, el gobierno federal de México no ha diseñado una metodología que permita evaluar ni los avances ni los resultados de la misma. En la actualidad se han declarado 18 alertas de género en México en 17 estados del país. Un claro ejemplo de la impunidad que se vive en México es el caso de Nadia Alejandra Mucinio Marquez, que en el año 2004 fue privado de la vida por su pareja, lo anterior en un contexto de violencia feminicida del cual en reiteradas ocasiones se dio aviso a las autoridades mexicanas, sin que detectaran medidas de seguridad eficaces. Hasta el día de hoy, a 15 años de los hechos, aún no existe sentencia definitiva en contra de los responsables, impidiendo con ello el acceso a la justicia, verdad y reparación de Nadia y su familia. Por ello, le solicitamos a la relatora que hagan una visita a México a fin de orientar sobre las medidas sostenibles que materialicen una estrategia que busca la real atención, sanción y relaciones de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias.